Fue prorrogada en Río Negro la ley que suspende los cortes de gas y energía eléctrica para aquellas personas que acrediten ser desocupados, jubilados con discapacitados a cargo, madres solteras o jubilados que cobren la mínima. La suspensión de los cortes, que estará vigente hasta fines del año próximo, no elimina la obligación de pago ni invalida la deuda, debiendo las empresas acordar planes de pago con los usuarios. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.